Muy bien, el regidor Lucho Milla señaló que los peajes son pura corrupción, con adendas fraudulentas. El regidor Luis Milla. Señor alcalde, señores regidores, buenas tardes. Señor alcalde de Puente Piedra, señor exalcalde de Puente Piedra y a todos los presentes. En primer lugar, yo no puedo entender cómo los funcionarios y autoridades anteriores han permitido que por una inversión de 259 millones, esta empresa corrupta se lleve 1.245 millones. No puedo entender cómo 379 millones corresponden solamente a solitudes arbitrales. O sea, es increíble entender que ni siquiera responde a la inversión hecha ni al servicio que se le haya prestado a la comunidad, sino que al contrario, ha sido pura corrupción y unos contratos en forma fraudulenta, porque esas adendas que no han seguido el conducto regular, es concretamente fraudulento. Y cómo de esta manera se ha permitido que esta empresa se lleve tantos millones sin servir a la comunidad en el objetivo que tenían estos contratos. Igualmente, señor alcalde, no puedo entender cómo el día de hoy, que se tiene que tomar una decisión tan trascendental, haya regidores que no dan la cara y no están presentes para poner su decisión y acompañarlo a usted en esta decisión tan importante. Por eso, señor alcalde, como vecino de Lima Norte, vecino de Los Olivos, como regidor de la ciudad de Lima, estoy aquí para seguir su ejemplo, para saludar su iniciativa, porque no podemos permitir que la corrupción continúe. No podemos permitir que los funcionarios caigan en corrupción sin que nosotros digamos nada. Estamos aquí, señor alcalde, para decir basta ya y seguir su ejemplo. Muchas gracias.